Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Valperformación donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, hoy vamos a subir un extracto sobre el artículo 5 de la Ley General Tributaria que nos habla sobre infracciones tributarias por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Administración Tributaria. Recordad a todos que si queréis ver todo el artículo completo, abajo en la cajita de información dejo el enlace a nuestra membresía, por tan solo 10 euros podéis ver todo el artículo de la Ley General Tributaria explicados, cursos de contabilidad, de finanzas de tributario y mucho, mucho más. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, vamos a comentar el artículo 203, infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa de las actuaciones de la Administración Tributaria. Bueno, ya ha propuesto su propio nombre, resistencia, obstrucción, quiere decir que el obligado tributario se niega a que la inspección lo controle, básicamente, ¿vale? Constituye infracción tributaria por la resistencia, obstrucción, excusa o negativa de las actuaciones de la Administración Tributaria. Como he dicho antes, supone que se están oponiendo a las actuaciones de la Administración Tributaria. Se entiende por producir esta circunstancia cuando el sujeto de un factor o debidamente notificado al efecto haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración Tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras, constituye excusa, resistencia, excusa, obstrucción o negativa de las actuaciones de la Administración Tributaria la siguiente conducta. Primero, no facilitar el examen de documentos, informantes, excedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de continuidad principal y usuaria, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia de la Administración Tributaria. Quiere decir, se lo han requerido y él no quiere aportar. No atender algún requerimiento debidamente notificado. Le notifica un requerimiento y no lo quiere atender. Incomparecencias, salvo causa justificada en el lugar y tiempo que se hubiera señalado. O sea, se indica, se notifica el inicio de un procedimiento, señale que se presenta en tal día y no aparece. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en las fincas o locales a los funcionarios de la Administración Tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones, explotaciones relacionadas con las obligaciones tributarias. Es decir, que se niegan o la entrada a una finca o algún local, por ejemplo. Las coacciones a los funcionarios de la Administración. Es decir, insultar a los funcionarios, amenazarlo, digamos, básicamente. La infracción prevista de este artículo será grave. Sanción. Pues este caso es una multa pecunaria fija de 150 euros, salvo que se aplique a lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo. Cuando la resistencia, estructura o excusa o negativa de actuación de la Administración Tributaria consiste en desatender en el plazo concedido requerimientos distintos a los previstos en el apartado siguiente, la sanción consistirá en multa pecunaria fija de 150 euros si el incumplimiento se ha incumplido por primera vez un requerimiento, 300 euros si se ha incumplido por segunda vez un requerimiento o 600 euros si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento. Es decir, si la Administración le va requiriendo y él no lo atiende. Pues en función de eso va aumentando la deuda, básicamente. Cuando la resistencia, estructura o excusa o negativa de actuación de la Administración se ha incumplido por tercera vez un requerimiento.